que hubo mi gente, aquí andamos a ir a mi hijo, carnal, y vinimos a echarnos unos ricos miren gente, estos son hot dogs de aquí de hermosillo sonora el que no quería, miren, esa de la boca chiquita, pobrecito estos son buenos hot dogs, mi gente a su madre, a ver como un chingado me lo como porque bueno, vean para acá gente, aquí en la uni, aquí en hermosillo sonora ok gente, el hot dog desapareció por completo pero esto se llama momia digo que están muy malos, que no quería ese se llamaba momia era y hoy después de jacto con papas, que me robó a mi las papas y no puede faltar la de la y una coquitera ay papel la reempuje la chata ya le fue como agua ya le reempujó eso ya nomás vamos a probar la momia ya ni me acuerdo como se comen estas madres con las dos manos, porque al menos no las voy a poner si, ahora si que tengo que agarrar con el del win y con las dos manos no se deja este es el cerro de la campana, aquí andamos vamos echar la caminada para bajar la comida ah 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 ah